¿Cuál es el mejor framework para PHP? ¿Cuál es el mejor framework de desarrollo que yo puedo elegir para desarrollar mis proyectos en PHP? ¿Laravel o Symfony? ¿O Zen Framework? ¿O Code Igniter? ¿Cuál elijo? Pues esto es una pregunta que siempre me llega y esto es así 100%. Es decir, la gente me pregunta, oye, ¿qué framework elijo? ¿Con cuál programa o cuál aprendo? ¿Laravel o Symfony? ¿Symphony o Laravel? ¿O Zen Framework? ¿O Code Igniter? ¿O cuál utilizo? Yo te voy a decir mi punto de vista siendo una persona que ha probado todos los frameworks de desarrollo para PHP más conocidos. Yo he probado Laravel, bueno, he trabajado con Laravel, he trabajado con Symfony, he trabajado con Zen Framework, he trabajado con Code Igniter, he trabajado con, o he probado en este caso, G, G Framework también. Y sé de lo que va el tema de los frameworks de PHP, ¿no? Entonces te voy a dar mi opinión acerca de esto. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir unas claves bastante interesantes para que tú elijas el que prefieras. Vale, actualmente, en el año 2018, los dos frameworks más utilizados y más demandados y que más lo están petando son Laravel y Symfony. Entonces vamos a hablar principalmente de estos dos frameworks. Pero lo que voy a comentar prácticamente es aplicable a otros frameworks también, ¿no? Porque al final no hay un framework mejor o peor realmente. O sea, porque básicamente todos pueden hacer lo mismo en cierta medida. Todos pueden hacer o todos pueden tener funcionalidades parecidas. Algunos las tienen mejor hechas, otros peor y algunos funcionan mejor en ciertas cosas y otros funcionan peor en otras. Pero al final, con un framework de desarrollo para PHP, tú puedes hacer lo mismo, ya sea con Laravel, con Symfony. Entonces, no hay ni mejor ni peor realmente. O sea, sí, está claro que los mejores son Laravel y Symfony porque son los que más han avanzado, más funcionalidades tienen, más comunidad tienen, más trabajo dan y tal. Pero realmente puedes hacer lo mismo con cualquier framework porque todos tienen funcionalidades parecidas al final. Entonces, al final, el mejor framework para elegir es el que más cómodo te haga sentir o el que más domine, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esta base de que todos hacen prácticamente lo mismo a nivel de funcionalidades, te voy a comentar los que yo prefiero o cuál es mi visión del tema. Para mí, los dos mejores, los dos frameworks que deberías aprender si lo que quieres es ganarte la vida como programador, deberías aprender Laravel y Symfony, los dos. Deberías aprender los dos porque así no te cierran ninguna puerta. Y además, cuando tú aprendes un framework de PHP, cuando tú pasas al siguiente framework, ya los conceptos son los mismos, ya es muy parecido. Entonces, cuando tú empieces a aprender ese nuevo framework, ya vas a tener un montón de conceptos en la cabeza, ya vas a saber cómo funcionan ciertas cosas que te van a ayudar muchísimo con el nuevo framework, ¿vale? Entonces, ya te dije en un vídeo anterior que ningún aprendizaje en la informática o ningún aprendizaje de cualquier lenguaje, de cualquier framework de desarrollo, ningún aprendizaje... Se vuelven locos los patos. Iba diciendo que ningún aprendizaje cae en saco roto. Todos te van a servir. O sea, todo conocimiento que tú metas en tu cabeza te va a servir para una cosa u otra tarde o temprano. O sea, ya sea a nivel de lógica, a nivel de adaptación a otro framework, a nivel de empleo, a nivel de lo que sea. Entonces, pues estos dos frameworks la verdad es que están muy bien, están muy a la par. Una de las cosas que podríamos comparar entre uno y otro es la curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, Symfony tiene una curva de aprendizaje más alta porque es más complejo el framework y Laravel es más sencillo de aprender. Eso es un punto diferenciador, la sencillez. Por eso mucha gente empieza con Laravel porque es muy fácil de empezar a programar con él, entre comillas, ¿de acuerdo? Por eso, y si ya sabes PHP y programación orientada a objetos y lo que es el modelo vista controlador, es sencillo empezar a hacer cosas con Laravel. Entonces, por eso mucha gente empieza por ahí y mucha gente está haciendo que la comunidad crezca de Laravel. Pero claro, Symfony ya tiene una comunidad muy robusta de muchos años, hay muchísima información. Pero claro, es un framework un poco más complejo que va a necesitar un poco más de formación con él. Y por eso tengo yo varios cursos de desarrollo con Symfony que te los dejo por esta esquinita de aquí para que los veas y aprendas con ellos porque yo necesitaba ese contenido. Cuando yo empecé a aprender Symfony yo no tenía ni idea de cómo funcionaba Symfony, no tenía ni idea de cómo iba un framework bien y empecé a mirarlo y me frustré bastante porque no conseguía aprenderlo bien y justo yo en aquella época necesitaba un curso como estos que yo te estoy dejando aquí. Así que te animo a que los mires y les eches un vistazo porque son súper potentes. ¿Y cómo aprendí yo Symfony? Pues cuando ya estuve trabajando en una empresa dándome cabezazos con el teclado. Así aprendí Symfony y tras años de haberlo intentado. Es decir, no fue una cosa de un día para otro. Y también tras haber aprendido otro montón de framework antes y haber utilizado otro montón de framework antes. Entonces con esos cursos yo te ahorro mucho trabajo, mucho camino y mucho esfuerzo. El Aravel y Symfony los dos son muy potentes, los dos tienen mucha comunidad, los dos son súper utilizados, son muy muy utilizados alrededor del mundo y los dos tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Aravel está basado, muchos de los componentes del Aravel están basados en Symfony. Es decir, que muchas de las librerías internas del framework del Aravel son cosas que ha cogido de Symfony. Porque Symfony es uno de los frameworks más robustos que hay. Al final, a nivel de funcionalidades, ¿qué tiene un framework y qué tiene otro? Pues tienen cosas parecidas. Los dos, pues prácticamente es una arquitectura MVC entre comillas. Los dos tienen cosas muy parecidas. Tienen controladores, vistas, todo esto. Tienen un ORM. Symfony tiene Doctrine. El Aravel tiene Eloquent. ¿De acuerdo? Los dos tienen también un Query Builder. A lo mejor la parte de Doctrine de Symfony es mucho más compleja. Y la parte del Aravel es muy sencilla. Hacer el tema de las entidades y las relaciones y todo eso. Entonces el ORM del Aravel es más sencillo. Por otra parte, Symfony tiene un sistema de plantillas que se llama Twig. Que Twig es increíble. O sea, es un motor de plantillas que se está utilizando en cientos de miles de proyectos en el mundo. Dentro o no de Symfony. Y el Aravel tiene Blade, que también está muy bien. Tiene más sencillo, bastante más. Pero las funcionalidades gordas, como el tema de las plantillas, tener bloques que luego se van sustituyendo y tal. Todo eso también lo tiene el Aravel. Entonces ambos frameworks tienen cosas muy parecidas y ambos funcionan muy bien. Y en ambos hay empleo y hay trabajo que están ofreciendo las empresas. Pero claro, aquí sí que es verdad que gana un poco la partida Symfony. Ya que hay muchísimas ofertas de empleo para Symfony porque es un framework que es complejo, que es un poco difícil utilizarlo al principio. Entonces hay muchísimas ofertas de empleo de Symfony. Por lo menos en Europa, en Europa, Symfony se está comiendo el mercado. Y por Latinoamérica pues también lo están utilizando muchísimo. Del Aravel también hay trabajo. Pero hay mucho más trabajo de Symfony. En este caso, a nivel de empleo, Symfony se come al Aravel. Entonces, ¿qué haría yo en tu lugar? Aprender Symfony y aprender Laravel. Los dos. Porque no te va a costar tanto trabajo una vez que aprenda uno. El siguiente va a ser muy fácil y con los dos vas a tener trabajo. Y así, una vez que aprendas los dos, tú juzgas cuál te gusta más para hacer un proyecto o no. Y así tienes oportunidades de trabajo en los dos casos. O de coger un proyecto con Laravel o de coger un proyecto con Symfony. O de entrar a una empresa en la que se utiliza Laravel o de entrar a una empresa en la que se utiliza Symfony o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mejor de los dos, Symfony o Laravel? No lo sé. El mejor es el que más te guste a ti y con el que más te adaptes tú programando. A nivel de sencillez de aprendizaje, Laravel. A nivel de empleo y robustez, Symfony. Ya está. Si quieres aprender Laravel, ya sabes que hace poco he sacado un curso que te lo dejo por aquí. Un curso increíble en el que creamos cuatro proyectos. Una aplicación web sencilla. Una aplicación web como YouTube. Un mini YouTube. Un API RESTful. Y un frontend con Angular. O sea, es un curso súper completo. Te lo dejo también por aquí. Y ya sabes que si quieres aprender Symfony, pues en mi web victorroblesweb.es o en mis cursos online que están en victorroblesweb.es barra academy, tienes contenido y tienes cursos de Symfony para aprender Symfony bien y poder poner en tu currículum que sabes Symfony porque es uno de los frameworks pues más demandados. Así que esto es todo por hoy. Esta es mi opinión. Los dos frameworks son muy buenos. Y los dos están muy bien. Suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo que yo vaya sacando. Y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.